Hoy 16 de julio, día de la fiesta de nuestra patrona, nuestra señora la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, el comando del Departamento de Policía de Magdalena Medio, a través de nuestro capellán, se encuentra regalándonos a toda la comunidad de Barranca Bermeja la bendición a nuestros vehículos y a nuestros conductores. Así, recordemos siempre que mantener la distancia y el cuidarnos personalmente nos ayuda a mitigar este COVID-19 que tanto nos agobia. Yo me cuido, tú te cuidas, todos nos cuidamos. Igualmente, en el día de hoy, la Policía Nacional le otorgó el distintivo, la mención al conductor, a un personal de la Policía Nacional. Este distintivo se le otorga a aquellos conductores que han sido ejemplo en su trasegar institucional a través de medio de vehículos que han sido otorgados a ellos para que no han tenido sanciones disciplinarias ni accidentes de tránsito.